Efectivamente, gracias por el contacto, amigos de Globovisión, el representante de los empresarios sostuvo que el gobierno debe establecer un diálogo con los comerciantes para activar el aparato productivo del país. Una nación que tenga esa distorsión tan grande entre un tipo de cambio con respecto a unos y para otros, a nuestro humilde modo de ver, provoca una distorsión muy grande dentro del aparato productivo y provoca distorsiones inclusive de los precios. Esta distorsión provoca que se desestimule la producción nacional y sin duda alguna que es una política que debe ser concertada con el incremento salarial, es sustancioso. Al ser un 30% pensamos que es insuficiente para atender las necesidades que tiene la familia venezolana. Nosotros de hecho en la Cámara pensábamos y tenemos una proyección de que este incremento iba a ser inclusive el 50%. Fraccionado un 20, un 20 y un 10% posterior, pero bueno, quedamos sorprendidos. Es parte del aporte que podemos hacer a esta hora desde el Estado de Falcón.